I wanna time out, I'll wait till I do the words Hit you with that do-do-do-do-do Ah, yeah, ah, yeah Hit you with that do-do-do-do-do Ah, yeah, ah, yeah La última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki rumba Whoa-oh-oh-oh Hay music, hay flows Báilame como... Zipsy Don't stop, make it pop DJ, blow my speakers up Tonight, I'ma fight till we see the sunlight Tick-tock on the clock But the party don't stop, no Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!